Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas, como siempre un programa interesante y también hacemos un recuento de la vida de nuestra iglesia a través de la predicación y del anuncio del Evangelio a través de los diferentes momentos de nuestro arzobispo que vamos a tener hoy. Quédese con nosotros para que pueda disfrutar de este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar ahí en su espacio, Pastores con Olor a Ovejas, ya llegando cerca de la Navidad, pronto, muy pronto nacerá el Señor, vendrá nuestro Salvador Jesús. Por eso ya estamos casi preparados, o no casi, si no estamos preparados para el nacimiento de nuestro niño Dios. Se acerca pronto, muy pronto vendrá la salvación, vendrá el Señor a nuestras vidas. Por eso es importante aprovechar estos últimos días para reconciliarse, para prepararse para este gran acontecimiento del nacimiento del niño Dios. Ese sol que nace de lo alto y vendrá y tendrá la luz, y esta luz va a disipar todas las tinieblas que hay en nuestro corazón para que nos ilumine, para que podamos andar en la claridad, para que podamos hacer el bien, andar de día y nunca en la noche oscura. Por eso es importante que podamos nosotros vivir a plenitud este adviento y también la Navidad. Vamos a comenzar como siempre lo hacemos. Claro están nuestros pastores, están en misión, mucho trabajo en este tiempo de Navidad. Pero hoy tenemos un programa interesantísimo donde vamos a meditar este Evangelio, pero también vamos a ver ahorita unos documentales, unos BTR muy importantes. Del Evangelio según San Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José antes de vivir junto, y resultó que ella esperaba a un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería repudiarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta decisión, se le apareció en sueño un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Darás a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirá, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel, el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, viendo este evangelio que nos presenta hoy el Señor a través de San Mateo, y San Mateo siempre escribe a una comunidad que ya conoce, una comunidad judía, una comunidad que ya tiene una experiencia y tiene también una vivencia de fe, y a esa comunidad le habla Mateo. ¿Qué vemos aquí? Vemos sobre todo cómo se va cumpliendo el plan de Dios, la obra de Dios en el evangelio, en la vida. ¿Por qué? Porque aparece este ángel y saluda a la Virgen María. María, su madre, está, dice, desposada con José, y antes de vivir junto, resultó que ella esperaba a ese hijo. Y entonces, el ángel se aparece y le da esa buena noticia, sobre todo a José. ¿Por qué? Porque estaba en cierto momento dudando, y cualquiera puede dudar humanamente hablando. ¿Por qué? Porque si la Virgen María va a tener un hijo, y no es propiamente de José, no se ha acostado con José, entonces hay cierto temor de dudar y de creer, incluso puede creer en la infidelidad. Pero no es el caso, es una obra de salvación, una obra de redención, es la historia que Dios va haciendo con la Virgen María para el nacimiento de Jesús, que lo va preparando. Y José, ya no temas, no tengas dudas. ¿Por qué? Porque el hijo de David, José, el hijo de David, no temas, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en su vientre, viene del Espíritu Santo. Es una obra de Dios, es el Señor que va actuando, es el Señor que va a hacer la obra, va a enviar al Mesías, el esperado por los profetas, aquel que anunciaron tantos profetas también, y que ojo no vio, ni oído yo, pero ahora precisamente, toda esa historia y toda esa obra se va a realizar. No tengas miedo, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella, viene del Espíritu Santo. Reitero y repito, es importante. Y le dice que le dará salud a un hijo, y le pondrá por nombre Jesús. Jesús, y la Virgen concebirá y dará salud a su hijo, y la pondrá por nombre Immanuel, que significa Dios con nosotros. Y precisamente a eso viene el Señor con su pueblo, va a evitar Dios con nosotros, Dios que actúa en los acontecimientos, Dios que está en medio de su pueblo. Nosotros tenemos un Dios cercano, un Dios que está sufriendo con el que sufre, alegrándose con el que está alegre. Es un Dios que está viviendo también la experiencia con cada uno de nosotros en nuestras vidas. No te sientas lejos de Dios, que a pesar de nuestras fragilidades, debilidades, a pesar de nuestra humanidad, Dios siempre está ahí, acompañándote, sosteniéndote, dándote la fuerza para que camines siempre en la luz y en la verdad. Por eso, amale a Él, sírvele a Él, búscale a Él, y nada, Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Pues vamos a una breve pausa, y de nuevo retornamos con todos ustedes. En este su espacio, pastores como los. En este su espacio, pastores como los. En este su espacio, pastores como los. y de nuevo retornamos con todos ustedes. En este su espacio, pastores como los. Y de nuevo retornamos con todos ustedes. A construction, pastores como los. Trans�ation Breastcha y pastores como los. Y la collectively está pendientes. Con este despacio pastores con olor a oveja Y ya pronto vamos a celebrar la Navidad Llegará el Niño Jesús Cuánto entusiasmo en la ciudad Cuánto entusiasmo en nuestro país Ya llegan también los dominicanos ausentes Los aeropuertos están repletos Como decimos nosotros Llenos, vienen con alegría, con entusiasmo A celebrar con su familia Por eso siempre pedimos la prudencia Prudencia en todo momento Prudencia en las celebraciones Prudencia cuando vaya con el volante Tantos accidentes muchas veces innecesarios Nunca son necesarios Pero tantos accidentes que vemos Por la imprudencia muchas veces conduciendo En este tiempo de Navidad Vamos a ser prudentes en todo sentido Y no en este tiempo sino ahora y siempre Pero también la Navidad es especial Las luces, el compartir, la fiesta, los aguinaldos Pero también las posadas navideñas Pero también la gastronomía, la comida Cuántas cosas tiene la Navidad hermosa Incluso hasta esa brisa suave que estamos experimentando En estos días de diciembre Donde el clima está muy fresco Y nos ayuda también De manera que vivamos Vivamos esta época hermosa Y maravillosa de la Navidad El Señor quiere habitar con su pueblo Y el Señor viene para salvarnos Pronto, muy pronto Amanecerá el Señor sobre ti Jerusalén La gloria de Dios vendrá sobre ti Por eso vendrá el Salvador Se acerca nuestra salvación En Cristo Jesús el Mesías El Redentor Después de esta introducción Yo le quiero invitar A ese gran acontecimiento que hubo en el Colegio Quiqueya El domingo pasado Donde fue la clausura de los 60 aniversarios De Radio ABC Agradezco a cada uno de los que participaron Agradezco a cada uno de los que también participaron Por los medios de comunicación Tanto presencial como a través de los medios De esa celebración 60 años de promoción humana 60 años de evangelización 60 años incluso de alfabetización 60 años llevando contenidos de calidad 60 años de valores y principios Cumplió Radio ABC La emisora que te acerca a Dios Que le escucha a usted Por eso es importante Mantener, cuidar, valorar nuestros medios de comunicación Que es una herramienta poderosa Para el anuncio del Evangelio Alegremos, estemos contentos por eso Y fuerza Entonces vamos ahora a ver Precisamente la humilidad Una humilidad hermosa que estuvo nuestro exobispo En ese encuentro Con los Del 60 aniversario Donde estaba también el señor Benito Con el clero, los diáconos Y todos esos fieles Ahí en el Colegio Quiqueya Nuestra gratitud también Para las hermanas Sanchina Del Colegio Quiqueya Para la directora La hermana Paula Y para cada uno de los que colaboraron Dios le premia y vamos a ver Señor director Ese importante evento Adelante Queridos hermanos y hermanas Sean todos bienvenidos y bienvenidas A esta celebración Damos una especial bienvenida A Monseñor Ramón Benito Ángeles Obispo Auxiliar De esta Arquidiócesis A los queridos sacerdotes y diáconos A los religiosos, religiosas Y a todos ustedes Laicos Comprometidos Que son El grupo que Le da vida A esta Emisora De ABC Con su Participación Con su compromiso Y con Esa Audición Cada día Es Una celebración De acción De gracias Por estos 60 años En este Tercer Domingo De Adviento Tenemos Como decía El Padre Vicente En la introducción Tenemos Una figura Un personaje Protagonista Del Adviento Juan El Bautista Juan El Bautista Es Protagonista En el Adviento Y también El profeta Isaías Es Protagonista Del Adviento ¿De cuál Adviento? Los dos Son Protagonistas Del primer Adviento Que vivió La historia El primer Adviento El primer Adviento Fue Todo el Antiguo Testamento La historia De un Pueblo En que Narra El Antiguo Testamento El primer Adviento Fue Eso Porque Después De la Caída Del ser Humano Dios Le prometió Mandarle Un Salvador Al Mesías Y el Pueblo Estaba Esperando Ese Salvador Años Y Años Siglos Y Siglos Esperando La Venida Del Mesías Ese Es el Primer Adviento Y En ese Primer Adviento El Profeta Isaías Es Protagonista Es El Que Más Anima Al Pueblo Para Esperar El Cumplimiento De La Promesa Y También En En la Etapa Final De Ese Adviento Llega Juan El Bautista Que Anuncia Ya De Forma Inmediata Ya Viene El Mesías Ya El Señor Va A Cumplir Su Promesa Juan El Bautista Pues Ahí Tenemos Esas Dos Personalidades Que Nos Ayudan Para Vivir El Adviento De Hoy Y Para Vivir El Adviento De Mañana Ellos Fueron Protagonista En ese Primer Adviento De La Humanidad Y Ellos Nos Anuncian El Profeta Isaías Anuncia La Llegada Del Mesías Y Dice Que Hay Unos Signos Signos Que Se Van A Ver Que Tienen Que Realizar Se Signos Mesián Cos Signos Mesián Cos Cuáles Son Esos Signos Dice El Profeta Que Saltará El Cojo Como Un Siervo El Cojo El Tullido Saltará Y Se Podrán Mover Con Agilidad Dice También Que Los Ciegos Van A Ver Que Los Pobres Van A Ser Evangelizados El Profeta Anuncia Que Va A Ver Esos Signos De La Llegada Del Mesías Y De Igual Manera Juan El Bautista Que Sabía Eso Que Conocía De Esos Signos Mesiánicos Sabía De Esos Signos Mesiánicos Y Cuando Ha Oído Que Jesús Anda Por Ahí Y Ha Oído La Obra Que Está Haciendo Manda A Preguntar Desde La Cárcel Si Es Él El Mesías O Si Tenemos Que Esperar A Otro Y Jesús Le Dice A Los Delegados A Los Enviados Miren Vayan Y Dígan Le A Juan Lo Que Ustedes Están Viendo Y Oyendo Los Ciegos Ven Los Sordos Oyen Los Tullidos Se Levantan Los Pobres A Los Pobres Se Le Anuncia El Evangelio Los Signos Mesiánicos Y Cuando Los Delegados Van A Donde Juan Pues Inmediatamente Él Entiende Ese Es Ese Es El Mesías Esos Signos Mesiánicos Que Realiza Cristo Que Realiza El Señor Esos Signos Son El Indicativo De Que Él Es El Dios Con Nosotros Él Es El Mesías El Salvador Pero Esos Signos Esa Esa Obra De Jesús No La Hizo En Aquel Tiempo Nada Más No Lo Hizo En Ese Momento Sino Que Lo Hace A Través Del Tiempo Jesús Sigue Manifestándose Como El Salvador Como El Libertador Con Su Obra Liberando A La Gente Jesús Sigue Liberando Esos Signos Se Siguen Realizando Porque Jesús Continúa Liberando A La Gente Nosotros Somos Seguidores De Jesús Nosotros Somos Discípulos Misioneros Suyos Somos La Iglesia De Cristo Somos El Cuerpo Místico De Cristo Y Como Cuerpo De Cristo El Mismo Cristo Tenemos Que Seguir Realizando Esa Obra De Salvación Realizando Esos Signos Así Como Cristo Se Manifestó Con Esos Signos Nosotros También Tenemos Que Dar Signos De Liberación Signos De Salvación La Iglesia Continúa Esa Obra Salvadora De Jesús Somos La Iglesia De Jesús Somos El Cuerpo De Cristo De Distinta Maneras Nosotros Tenemos Que Dar Señales Tenemos Que Ser Signo Nosotros Como Pueblo De Dios Tenemos Que Ser Signo De Salvación Para Todos Para Todas Las Circunstancias Para Todas Las Tinieblas Que Hay Hoy Día Signo De Salvación Y En Esto Entonces Tenemos Que Preguntarnos Nosotros Si Estamos Siendo Esos Signos Si Estamos Realizando La Salvación Que Cristo Vino A Traer Si Estamos Realizando La Liberación Con Nuestra Vida Con Nuestras Palabras Con Nuestro Testimonio En Esa Tarea Evangelizadora Porque Eso Es Evangelizar Estamos Nosotros A Través De Los Medios De Comunicación El Señor Nos Pide Que En Su Iglesia Se Aprovechen Los Medios De Comunicación Para Llevar A cabo Esa Obra Salvadora La 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 Educación Que Se Realiza A Través De Nuestros Medios La Evangelización Que Se Realiza A Través De Nuestras Emisoras Esa Es Obra Salvadora Es Es Obra De Liberación Y Como Iglesia Tenemos Que Mantener Esa Obra Tenemos Que Fortalecerla Tenemos Que Potenciarla Esa Obra Salvadora De La Iglesia Participar De Esta Celebración Es Dar Gracia Por Esa Obra Evangelizadora Que Estamos Realizando A Través De Estos Medios Es Dar Gracia A Dios Por Esta Obra De Iglesia Obra De Salvación Yo Les Invito A Todos Ustedes A Seguir Con Mucho Ánimo Con Mucha Fuerza Seguir En Esta En Este Proceso Y En Esta Etapa De La Historia Dando Señales De Vida Dando Señales De Evangelización Dando Señales De Cristo Ave María Purísima Dando L Dando Gracias, gracias, gracias por estar ahí, por estar en sintonía en esto de tu espacio, pastores con olor a ovejas. Después de haber visto todo esto, esa hermosa celebración, vamos a ver otras hermosas celebraciones. Y estoy hablando de la celebración que ha tenido Monseñor Francisco Soria Costa en Baní, en esta diócesis castrense, donde está el Monseñor hablando y recorriendo y celebrando. Qué bueno que se le está prestando más atención la vida espiritual de todas y cada una de las instituciones de la Armada Dominicana, lo que era la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea, también del Ejército Nacional, de la Policía Nacional. Qué bien que estos capellanes van trabajando y van también fortaleciendo la evangelización en las distintas instituciones. Desde aquí, mis felicitaciones a todo ese mundo de la diócesis castrense de la República Dominicana. Monseñor también estuvo en Baní y vamos a ver esa celebración que ha tenido Monseñor Francisco Soria en la diócesis de Baní, pero territorialmente hablando, aunque ellos han estado como diócesis castrense. Adelante, señor director. Muy queridos hermanos y hermanas, con alegría aquí en este ambiente de Adviento, preparándonos para la celebración del misterio de Navidad. Adviento es un tiempo especial que nos llama a nosotros a reorientar nuestra vida, a cambiar de vida, porque llega el Salvador, porque tenemos que darle entrada a Cristo en nuestras vidas. Y el Adviento nos ayuda a prepararnos para esa venida del Señor. Y en este ambiente de Adviento, de alegría, de gozo, tiene lugar la erección de esta parroquia, Nuestra Señora del Amparo de la Armada de la República Dominicana en la diócesis castrense. Quisiera explicar un poco esto. Estamos motivando el crecimiento de esta diócesis castrense, que la componen todas las fuerzas, las instituciones castrense y la policía nacional, con toda su familia y su dependencia. Es una diócesis personal. Y esto hay que entenderlo muy bien. En la iglesia está la diócesis, que normalmente son territoriales. Abarcan un territorio. Por ejemplo, ahora aquí estamos en Baní, en la provincia de Baní, en la diócesis territorial de Baní. ¿Verdad? Donde el obispo es Víctor Masalle. Pero esa diócesis tiene, se extiende para varias provincias. La provincia, vamos a ver, ayúdenme, provincia Peravia, provincia San Cristóbal y Ocoa. Esas son las provincias que compone. La diócesis territorial. Pero las instituciones castrense forman parte de otra diócesis, que es la diócesis personal, diócesis castrense, donde el obispo de esa diócesis es el que está aquí, el que suscribe, como dice, diócesis castrense, una diócesis personal. Y su rayo lo de personal, porque comprende esa diócesis a todas las fuerzas armadas y la policía nacional. A todos los miembros, donde quiera que estén, todos los miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional. Ahí se incluyen los familiares, ahí se incluyen los empleados que sirven a esas instituciones. Esa es la diócesis castrense. Tenemos que tomar conciencia de esa realidad de la que nosotros formamos parte. Claro que, donde quiera que ustedes vayan y participen de una misa, de una actividad, como sea, es la iglesia de Jesucristo. Pero hay que distinguir este tipo de organización que tiene la misma iglesia. No soy yo que estoy inventando esto. Eso hace tiempo que está inventado y que está organizado. La misma iglesia ha organizado eso y en el mundo son muchas las diócesis castrenses que hay y los obispos castrenses que hay. Eso hace tiempo que está inventado y que ahora que nosotros formamos parte de esa diócesis personal. como también, para que no vean, que hay otras diócesis personales, la iglesia tiene organizado diócesis, iglesias personales, comunidades personales, como son algunas iglesias de algunos ritos o también por nacionalidad. Hay países donde hay una iglesia o una comunidad de una nacionalidad y esa es una iglesia personal. Existe eso en la legislación de la iglesia. Pero en todas ellas, en todas esas iglesias, lo que quiere, como dice el rito, que en cada una de esas iglesias se represente la iglesia de Cristo. En cada una de las iglesias, sea territorial, como es una diócesis o una parroquia, sea una iglesia personal, como es la diócesis castrense, que se realice la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, dice la oración que hicimos al comienzo, que es una católica apostólica, una santa católica y apostólica, la iglesia de Jesucristo, que tiene su origen en los apóstoles. Eso quiere ser este rito, esta creación, que en esta comunidad, que en esta base naval funcione de verdad la iglesia, esa iglesia católica y que se deje sentir que haya gente que viva su condición de cristiano y su condición de iglesia. La parroquia va a significar esto. Se crea una parroquia para que es una comunidad de fieles, comunidad de gente que vive la fe, comunidad que vive su condición de iglesia. Así que eso queremos y es lo que pretendemos al crear una parroquia. Necesariamente contamos con la gente, con los que participan activamente de esta comunidad. Hay una misión, la iglesia tiene una misión, la misión de evangelizar. Por tanto, en una parroquia debe de crecer el evangelio, debe de crecer la predicación de la palabra de Dios. En una parroquia, en esta parroquia, debe de mantenerse viva siempre esa palabra de Dios y que vaya creciendo, que vaya animándonos que el evangelio sea esa vida, como decimos, que la palabra de Dios sea vida para nosotros. Un primer punto, una primera misión, un primer compromiso de la parroquia, la evangelización, la vida cristiana iluminada siempre por el evangelio, por la palabra de Dios. Primera realidad, primer compromiso que se le pide a una parroquia, o sea, se le pide a los miembros de esta parroquia. También característico de una parroquia es la vida sacramental, la vida sacramental. Los sacramentos son siete, ¿verdad? Pues que esos siete sacramentos se practiquen en la comunidad, en la parroquia, que los miembros de la parroquia se preocupen por la vida sacramental, sin sacramento no hay comunidad, sin sacramento no hay iglesia. Entonces, empezando por el bautismo, la confirmación, ¿cuáles son los otros sacramentos? La eucaristía, el matrimonio, el orden sacerdotal, la penitencia, la unción de los enfermos, vida sacramental. Esta parroquia debe caracterizarse por esa vida sacramental, que quiere decir que los miembros de la parroquia, los miembros de la armada, de la base, y los allegados a ello, se preocupen por esa vida sacramental, que se preocupen por el bautismo, por bautizarse o por vivir el bautismo que han recibido, por bautizar a los hijos, que se preocupen, que se preocupen por la confirmación, yo creo que aquí en la base no ha habido sacramento de la confirmación, ¿verdad que no? Ha habido no, yo allá sí, pero aquí, entonces, ya yo hago el compromiso de venir a confirmar, porque es lo mismo que confirma, confirmar un grupo que se prepare aquí, un grupo, un grupo, mientras más, mejor, a confirmar aquí, como parroquia, y los demás sacramentos, principalmente el sacramento de la eucaristía, para ser parroquia, tiene que haber el sacramento de la eucaristía, y tiene que celebrarse la eucaristía, ya se está celebrando aquí, ¿cuántas veces se celebra? Los miércoles, los miércoles, miércoles, porque no es posible los domingos, ¿eh? No hay con quien celebrar la eucaristía domingo, no hay, no hay eliminación personal, entonces, para que vean, entonces, los miércoles, el miércoles es el domingo de aquí, el miércoles es el domingo, entonces, hay que esforzarse, hay que organizarse para participar de la eucaristía del domingo, que aquí es el miércoles, ¿eh? Aquí es el miércoles, y hay que comprometerse con eso, ¿y por qué sacrificarse y comprometerse a participar en la eucaristía? Porque no hay comunidad cristiana sin eucaristía, si esto es una parroquia, entonces, tiene que haber la eucaristía, el ministro, el párroco tiene la responsabilidad de ofrecer a la comunidad la eucaristía, y si no lo hace, falta gravemente a su compromiso, a su deber, ofrecerle a la comunidad, a los creyentes, la eucaristía, porque eso, el sacramento de la eucaristía, es la vida de la parroquia, es la vida de la parroquia, pero también tiene que haber una respuesta de la gente, de la parroquia, una respuesta, un compromiso, no es que el padre viene a celebrar y entonces nada más vienen dos gentes, porque no se interesan los demás, es para la gente, porque es la forma que Dios tiene de santificar, de santificar, los sacramentos son para la santificación de la gente, para santificarnos a todos, entonces tenemos esos dos elementos, la palabra de Dios y los sacramentos que son importantes, elementos fuertes, fuertes para la vida parroquial, para que haya vida cristiana en la parroquia y al declarar esta iglesia como parroquia estamos haciendo eso, estamos motivando a que lleven esa vida parroquial, esa vida en torno a la palabra de Dios y en torno a los sacramentos, esto es un un evento, un acontecimiento importante, la creación de una parroquia, lo vamos a ver el rito entero, pero es un compromiso, un compromiso, porque hay que darle vida, no es preparar la iglesia, muy bien preparado, muy bien, se ha trabajado para este acontecimiento, que la iglesia va a ser sede de una parroquia, muy bien, pero necesitamos compromiso de la gente, necesitamos que haya un núcleo de persona que se comprometa con los fines de la iglesia, los fines de la parroquia, pues vamos a continuar nuestra celebración dando gracias a Dios por esta parroquia de Nuestra Señora del Amparo, por los miembros de esta parroquia, y sobre todo para que tomemos conciencia de ser iglesia, eso es lo que pretende la creación de una parroquia, que se tome conciencia de nuestro ser iglesia y de nuestro ser cristiano, discípulos, misioneros de Cristo, de María Purísima. Gracias después de haber visto esa celebración, esa reflexión de nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, pues entonces agradecer a cada uno de ustedes su sintonía, estar ahí pendiente y también estar ahí apoyando siempre la iglesia, que bueno que aparecen fieles siempre que apoyan, les invito a vivir la mejor de todas las navidades, el día 24 se acerca y ojalá que pueda con tu familia poder compartir, poder celebrar, poder cenar juntos, aproveche ese día, normalmente nosotros aprovechamos y valoramos la gente, a veces cuando no está, pero también disfruta el tiempo que Dios te da y haz una buena cena, compartan sanamente, que no falte esa oración el día 24 y cualquier otro día, pero que no falte esa oración, otra cosa, prudencia, la prudencia en el compartir, la prudencia en celebrar, no ofenda a nadie, también busca siempre la comunión, la reconciliación y si con alguien te tiene que reconciliar antes del 24 aprovecha, pero vive, vive el verdadero sentido de la navidad, vive esta navidad con alegría, con júbilo, yo sé que hay muchas situaciones que se dan, pero a pesar de todo eso, vive este tiempo maravilloso que el Señor te da, es Cristo que te da la alegría, es Cristo que te da el gozo, es Cristo que te da la paz y todas esas fiestas que se hacen, se hacen por el nacimiento del niño Dios, ese nacimiento es tan grande, tan, una venida del Señor tan grande y hermosa que a pesar, o no a pesar, sino que para complementar esa venida gloriosa de Dios se hace un conjunto de fiestas, de luces, el centro es Cristo, Cristo es el centro de la navidad, por eso es importante tenerlo pendiente en tu hogar, una oración, un momento de compartir fraterno, explícaselo a los niños también, explícaselo a los adolescentes, explícalos a los adultos el sentido, el verdadero sentido de la navidad y porque nos estamos reuniendo el 24, de manera que a vivir a plenitud este tiempo que el Señor te da, feliz navidad desde ya y te doy la bendición a ti, a tu hogar, a tu familia, a toda nuestra nación dominicana y del mundo, el Señor esté con usted y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Espíritu Santo que sienta sobre nosotros y permanezca para siempre, bendiciones.